a comprar algo. ¿Te acompaño sin fallas? No, es que voy a comprar cosas de niñas. Ah, ya, pues te espero afuera y después te acompaño de retacha del cantón. Ok. Pase. Dile a lo que compré, Chole. Para que cuando me veas con esto puesto, digas, ay, Patitlán, la vía y Coyoacán, súbale, súbale. ¿Y ahora? ¿Por qué no has hecho tu maleta? No te vayas a rajar, ¿eh? Prefiero quedarme, Juanga. Se me fueron las ganas de ir. ¿Ya ves cómo eres? Primero me alborotas, ya habías dicho que sí. Vayan ustedes y diviértanse. Disfruta tu familia. Yo no voy a ser buena compañía. Mi Chole, no te quedes tristeando. Vámonos y olvídate de ese ingrato que nomás está jugando contigo. La vida no es para sufrirla, es para gozarla. Se dice fácil. Pero está bien complicado que el tabo se me salga del corazón. Chole, un clavo saca otro clavo. Y no es nomás el clavonón que tienes enfrente. Ándale. Nos la vamos a pasar, bomba. Me voy a encargar de hacerte reír tanto que ni tiempo vas a tener de pensar en tarugadas. ¿Sabes qué? Tienes razón. No me voy a quedar a llorar mientras Gustavo está feliz con su señora. Está bueno. Sí voy. ¡Quieto, mi Chole! Buenas noches. ¿Ya te vas a dormir? Ay, ni un besito merezco. Perdóname, pero tuve un día pesadísimo en el taller. ¿Sabes? Estoy muy contenta de que vayamos a la casa de campo. ¿A ti no te emociona? Claro. Es solo que Claudio terminó invitándose como acostumbra. Yo sé, es un aprovechado, pero me da gusto que vayan mis sobrinas y mi mamá. ¿Serio? Sí, Gustavo, aunque siendo honesta. Esta salida es para nosotros dos. Quiero que salvemos nuestro matrimonio. Este puede ser un nuevo comienzo para nosotros. Y si eso funciona, hacemos el viaje largo que te propuse. ¿Qué opinas? Sí, González. Hay que intentar. Ok. Mon Amor, no. Ese anillo que te regaló el padre de tus hijas es nuestro fondo de emergencia. Yo necesito un regalo de bodas para mi nieta, Claudio. Y quiero que sea algo significativo. Muy especial. Por eso mismo, ese hombre nunca se casó contigo. Si se lo das a Andrea, puede ser de mala suerte. Me lo dio con muchísimo amor. Para mí eso es lo que cuenta. Mira, Teresita, cuando estemos en el consulado de Fort de France en Martinica, nos invitamos a pasar una temporada y quedamos como reyes. Qué fácil, ¿verdad? Mi amor, es... Es como regalarles una luna de miel sin que tengamos que poner un solo peso. No hagas cuentas con lo que todavía no tienes, Claudio. Y no quedamos que en lo que yo ayudaba a Natalia en la cocina, tú ibas a empacar. Ay, sí. Es que me empezó el dolor de ciática. Así son estos achaques de la edad. ¿Y qué? ¿Vino a verte la llora esa que te gusta? Natalia. Se llama Natalia. ¿Y no? Ojalá yo hubiera venido ella. ¿Entonces? Tampoco creo que fuera tu abogado. Siempre regresas con cara de muerto cuando él viene. Es una muchacha que conocí por accidente. A lo mucho nos vimos dos veces antes de que me recaselaran. ¿Y que vino acá nada más para verte? Ha de ser tu cara de niño menso o lo que le gustan las viejas. Ella y Natalia son la prueba de que todavía existe gente muy buena en el mundo. Vale, soy yo, Chole. Vale. Soy yo, Chole. 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 la manita. Traje cafecito. Necesito echar el chal. Ando como triste y pues tú siempre logras animarme. Pues a buen árbol te arrimas, ¿eh? Yo ando igual que tú, toda apachurrada. ¿Por qué? Pues porque el hombre de mis sueños está enamorado de otra. Mi caso es peor. El hombre de mis sueños tiene dueña. Tu super suegra acaba de llegar. ¿Te cae? No, le voy a decir lo que se merece. Ey, mi mamá la va a poner en su lugar. Ahorita hay algo que debería preocuparte más. Te compro una prueba de embarazo. ¿No estás loca? Ey, te la haces o le digo a mi mamá. Igual y ella te convence. Uy, está bien, está bien. Pero solamente para que dejes de molestarme, porque no estoy embarazada. Quiero dejarte en claro que entre mi marido y yo no hay secretos. ¿A qué viene tu comentario? Ay, deja de hacerte la mustia. Ya sé que quieres robarte a mi marido. Nunca pensé que fueras capaz de hacer algo así. ¿Cómo se atreve, Elías, a calumnearme de esta manera? Te repito, Samia, tu marido te mintió porque él llegó aquí a mi casa con una propuesta que yo no pienso repetir por el asco que me provoca. Ay, no seas hipócrita. Ahora entiendo por qué tu hermana te dio la espalda y sobre todo por qué tu marido se largó con tu mejor amiga. Porque las mañas que tiene Andrea las aprendió de ti. Primero muerta que haber casado a mi chuchu con la zorra de tu hija. ¡Lárgate de mi casa! Pasé al salón de belleza de tu amiga, de la tal Soledad. ¿Ah, sí? ¿Y para qué? ¿A qué se va al salón de belleza, Gusito? Quise ponerme guapa para este fin de semana. Soledad es muy buena en lo que hace, pero me parece extraño que no vayas a la estética del club. Quise darle una oportunidad, pero ¿qué crees? Al final me arrepentí. ¿Sabes? Me da la impresión de que esa mujer siente algo por ti. Ay, Constanza, ¿y por qué lo dices, eh? Cuando le comenté que nos íbamos en plan romántico, me puso una cara. Configuraciones tuyas. Eso espero, porque si me entero que esa tipeja anda provocándote, le quito el local y la saco a la calle. Soledad es una excelente inquilina y lleva años administrando los cuartos de la pensión. Y espero que no seas tú el que esté interesado en ella, porque el día que te descubre en una traición, Gusito, vas a desear no haber nacido. Dices que quieres mejorar las cosas entre nosotros y no desperdicias la oportunidad para volver con tus amenazas. No lo tomes como una amenaza, Gusito, porque es una promesa. Bueno, ¿y cuánto tiempo más hay que esperar? Un poco más. ¿Ya pensaste en tu vestido de boda? Ay, me voy a sentir ridícula vestida así en el registro civil. Y luego para festejar aquí, en esta casa. Es tu boda. Desde chiquita he soñado con un súper vestido. O sea, sí, pero el vestido que quiero cuesta una fortuna. Ya, listo. Revisa la prueba. No, no, ¿sabes qué? Mejora su... Andrea. ¿Vas a tener un bebé? Te fuiste full con Andrea, güey. Pero te estás casando con la hija de un estafador. Hey, relax, bro. Andy no le robó a nadie. ¿Y eso qué? Ve todos los memes. Eso se quedan ahí en las redes por siempre. La amo, Mau. Ya pedí la beca. Me la voy a llevar a Londres. Sin la tarjeta de tu jefe. ¿Y sin trabajo? No, bueno. Estás peor de lo que pensé, ¿eh? Bueno, no es imposible. Allí es mucho más fácil que encuentre trabajo. Les voy a demostrar a mis papás que no necesito su maldito dinero. Creo que no tienes ni idea de lo que dices, güey. No, no.